Qué gorda estás. Yo nunca voy a estar contigo. Es que eres gorda y me da vergüenza que me vean contigo. Eres tan linda de cara. Lástima que eres gorda. Deberías bajar de peso. Te verías más bonita. No, tú no vas a comer de eso. Eso no te hace bien. Tú vas a comer esto. Te ves horrible. Qué asco me das. Te vas a quedar sola. Nadie quiere a una persona gorda. Deberías bajar de peso. No es saludable. ¿Por qué no cuidas tu salud? Pareces una ballena. Las personas gordas dan asco. Todo el mundo debería ser flaco. Con ese cuerpo no vas a llegar a ningún lado. Eres horrible. Mira toda esa grasa. No te da vergüenza. Sí. Todas esas palabras que ustedes vieron pegadas en mi cuerpo. Son palabras que he recibido durante toda mi vida. Y te apuesto que tú también. A lo largo de mi vida me han dicho gorda. Me han dicho gallina. Me han dicho cerda. Me han juzgado por simplemente tener kilos de más. El día de hoy no quiero venir a atacar a nadie. Mi intención no es esa. Y nunca lo ha sido. Yo no vengo a atacar ni a la gente delgada. Ni a la gente gorda. Ni a ningún colectivo. Mi intención con este video es hablar de que la gordofobia sí existe. Y quiero venir a hablar de ello. Y enseñarles que sí existe. Con el simple hecho de que yo por el simple hecho de amarme y aceptarme. Ya se me juzga. Ya se me juzga. Y se me dice que soy una persona que promueve la obesidad. Y no solo a mí. A todas las personas que a día de hoy decidimos promover el amor propio. Y decidimos ayudar a otros. Se nos ataca por el hecho de. Es que estás promoviendo una vida no saludable. Es que eso no es sano. Es que ser gordo está mal. No es sano. Pero yo vengo a preguntarte a ti. ¿Y tú qué sabes? Porque hoy en día me he dado cuenta que las personas en general se creen más allá de lo que son. Es decir, aquí hay muchas personas que se la vienen a dar de doctores, de especialistas. Y que vienen a señalar con el dedo. Y como bien dice la frase. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y yo creo que aquí nadie está libre de pecado. Y es muy fácil agarrar y apuntar. Es muy fácil agarrar y decir tú. ¿Y por qué es tan difícil agarrar y decir yo? Pensar en mí. Pensar en lo que yo estoy haciendo mal. En lo que yo debería cambiar. No. Es muy difícil hacer eso. Entonces como es muy difícil. La vía más fácil es agarrar y ver a otros y juzgarlos. Vemos a una persona libre. Una persona feliz. Una persona segura. Y vamos y la atacamos. ¿Por qué? Porque nos duele no poder ser como esa persona. Con esto no quiero decir que ser gordo. Ser flaco. Esté bien. Cada quien es libre de amarse. Y de aceptarse. Y de quererse. No es tan escrito en ningún sitio. Que tú por ser de X manera. No tienes derecho a amarte. Y no tienes derecho a ser respetado. Y no tienes derecho a ser amado. Y mucho menos no tienes derecho a ser feliz. Todos los cuerpos tienen derecho a ser felices. Tienen derecho a estar en paz consigo mismo. Y que una persona. Sea cual sea su físico. Venga y se muestre en redes sociales. En la vida. En general. Como quiera. Ese es problema de él. Y si a ti no te gusta. Es muy fácil agarrar y decir. No lo veo y ya está. Todo esto que vengo a decir. Surge de que ayer. Yo subí. Bueno ayer no. Porque este video no sé cuándo lo van a ver. Pero bueno. En estos días. Subí un video en TikTok. Donde básicamente yo estaba bailando. Mostrando mi cuerpo. Tal y como es. En el video. En ningún momento dije. Come mal. Deja de comer. Haz dieta. No hagas dieta. Simplemente me mostré. Tal y como soy. Bailando. ¿Qué pasó? Que este video. Tuvo muchos views en TikTok. Y muchos likes. Y mucha buena recepción. Pero hubieron ciertos comentarios. Que no me afectaron. Pero quiero venir a hablar de ellos. Porque creo que de esta manera puedo ayudar a alguien que lo esté pasando mal. Y también puedo ayudar a alguien a que tiene esta mentalidad. A cambiarla un poquito y a entender un poquito esta situación. Hubo un comentario que causó mucho revuelo. Que fue el hecho de que porque promueves una vida no saludable. Y me llama la atención. Porque esta persona sin siquiera conocerme. Solo vendome bailar y siendo feliz. Ya me juzga. Y ya me apunta con el dedo. Diciéndome. Tú no eres una persona saludable. Tú estás promoviendo hábitos no saludables. Y a ti persona que me estás viendo. Que también has hecho eso. Has juzgado a una persona solamente por lo que ves por fuera. Te quiero invitar a reflexionar. Y a dejar de juzgar por simplemente lo que ves. Porque yo te puedo asegurar que las personas gordas. Y no solamente las gordas. Las delgadas. Todas las personas tenemos una lucha por dentro. Y yo más que nadie soy una persona que a lo largo de mi vida. He luchado contra mi peso. He ido a nutricionistas. He ido al gimnasio. He tenido entrenadores. He seguido dietas. He hecho dieta keto. Dieta aquí. Dieta allá. Detox. He hecho de todo. Y sí. No tengo el peso ideal. Pero. ¿Por qué eso a ti te genera un problema? ¿Por qué a ti te genera un problema que una persona sea feliz con su cuerpo? Que yo haga ejercicio. Que yo coma sano. Que yo haga lo que quiera con mi vida. Ese es problema mío. Entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué las personas se siguen sintiendo con el derecho de venir a juzgar? De venir a ser doctores de la sociedad. Y decir. Tú debes hacer dieta. Tú debes comer más. Tú debes comer menos. Ser gordo está mal. Ser flaco está bien. No. Tú estás muy flaco. Deberías comer un poquito más. Basta. O sea. De verdad que. Es un poco agotador. Y yo como persona que ya superé todo este tipo de cosas. Para mí a veces se me hace hasta increíble que todavía sean existiendo personas así. Pero yo que estoy del otro lado de la pantalla. Que estoy ayudando a personas a quererse. Veo a personas tan dañadas. Tan destruidas por dentro consigo mismas. Porque este tipo de personas siguen existiendo. Y porque no tienen la misma fuerza que yo. Para decir. I don't give a fuck this person. I don't give a fuck this comment. No le voy a dar importancia a esta persona. No todo el mundo tiene la misma fuerza. No todo el mundo tiene la misma capacidad de decir. I don't give a fuck. No. Hay gente que se ha suicidado. Por ser simplemente juzgado por su cuerpo. Y es por eso que no vengo a hablar solamente de la gente gorda. Vengo a hablar de la gente flaca también. Porque vemos una persona flaca. Y. Come más. Estás muy flaca. Ay no. Estás muy demacrada. Mírate la cara. Pero vemos una persona gorda. Wow. Estás muy gorda. Pero vemos una persona que está bien consigo misma. Que tiene su cuerpo. Ay que intentas. Pero por qué haces dieta. Pero por qué te crees. Pero no te amas. Porque intentas cambiar tu cuerpo. Es como que ya no sabemos ni qué juzgar. Es decir. Juzgamos por juzgar. La gente siempre va a criticar. Las personas siempre van a tener algo malo que decir. Porque. Es lo que decía en un principio. Es muy fácil juzgar a otros. Pero cuando nos toca juzgarnos a nosotros mismos. Es como. No. Uy yo pero. Pero no es que yo yo. Te quedas en blanco. Porque sabes que lo estás haciendo mal. Porque sabes que tú tienes cosas que cambiar. Pero te cuesta tanto aceptarlo. Que prefieres hacer cambiar a otros. Para tú sentirte bien contigo mismo. Prefieres juzgar a otros. Prefieres que otros cambien. Para tú sentirte bien. Pero por qué no cambias tú. Hoy. Quiero invitarte. A que dejes de jugar solamente por lo que es de fuera. Dejes de ver a una persona solo por su físico. Por su pelo. Por su forma. Por su color. Por lo que es por fuera. Porque lo de afuera es demasiado superficial. Empecemos a valorar lo que es una persona por dentro. Lo bonito que es la esencia de una persona. Lo que te aporta una persona. Sus valores. Su honestidad. Su sinceridad. Sus valores. Su respeto. Su bondad. Su energía. Porque es tan difícil valorar lo esencial. Nos quedamos solo con lo superficial. Y eso es triste. Porque cuando nos morimos. Eso se vuelve ceniza. El tiempo pasa. El cuerpo cambia. Las arrugas existen. Las estrellas existen. Las celulitas existen. Y con el paso de los años. El cuerpo va cambiando. Y quedarse solamente con el físico. Es lo peor que podemos hacer. Porque realmente lo que vale. Y lo que llena un corazón. Y lo que te hace feliz. Es lo esencial de una persona. Y te va a poner un ejercicio súper fácil. Mira. Piensa en tu mamá. Piensa en tu papá. En tus abuelos. En tus amigos. Y reflexiona. Y piensa. Y dita a ti mismo. Yo a mi mamá la quiero. Porque es gorda. O la quiero porque es mi mamá. Y ha estado ahí toda la vida para mí. Y me aporta cosas hermosas. Me aporta cariño. Me aporta valores. ¿Con qué te quedas? ¿Con su cuerpo o con su esencia? ¿Verdad que te quedas con su esencia? Porque es demasiado triste. Redarte de personas que solo. Te sirven por su físico. Eso es demasiado vacío. Y me molesta mucho. Que por el hecho de transmitir. Este mensaje de amor. Y transmitir este mensaje de ayuda. A personas. Que no se quieren. Ya se me juzgue. De que promuevo la obesidad. No. Cada quien. Es libre. De hacer lo que quiera. Si tú quieres matarte. Haciendo ejercicio en un gimnasio. Excelente. Ese es problema tuyo. Si tú quieres. Hacer dieta. Excelente. Ese es problema tuyo. Tú eres libre. De hacer lo que tú quieras. Con tu vida. Y yo no soy quien. Para venir a juzgarte. Yo lo único que quiero. Y mi única intención. Y yo creo que la intención. De la mayoría de las personas. Que trabajamos día a día. Por ayudar a otros a amarse. Es simplemente que se amen. En que vivan la vida. La vida es demasiado corta. Pensamos que la vida es larga. Que la vida es eterna. Que vamos a vivir. Años y años. Pero tú no sabes. Si el día de mañana. Ojalá que no. Te pasa algo. Te piso un carro. Te da un ACV. Te mueres. De la noche a la mañana. Y yo no quiero. Que llegue ese momento. Yo no quiero esperar. A que llegue mi muerte. O me pasa algo malo. Para decir. Ahora sí voy a empezar a vivir. Y disfrutar. No. Yo quiero vivir. Y disfrutar mi vida. Sea como sea. Sea como sea mi cuerpo. Sea como sean las circunstancias. Yo quiero amar. Yo quiero vivir. Porque la vida es una. Yo no voy a vivir este momento dos veces. Jamás. Esto que está pasando aquí. Ahora. No se va a volver a repetir. Podrá ser parecido. Pero nunca va a ser igual. Entonces. Mi mensaje es ese. Mi mensaje es que. Oye. Yo sé que es duro. Yo sé que. Que hacer dieta. Y que. Y que. Cumplir con todas las. Las cosas que nos impone la sociedad. Es difícil. Pero yo quiero invitar. Solamente. Que la gente. A la gente. Que dentro de todo este caos. Te quieras. Empieces a valorar más la vida. Te empieces a querer más a ti. Empieces a dejar de ser tan duro contigo mismo. De dejar de tratarte tan mal. De decir. Es que soy feo. Es que no sirvo para nada. Es que doy asco. Es que nadie me quiere. No. Empieza a disfrutar. Las cosas que sí te aportan. Empieza a disfrutar más de ti. De lo bonita que eres como persona. Y trabajar en ser tu mejor versión. Y dejar de intentar gustarle a otras personas. Porque eso no llena. Yo simplemente. Creo que la gordofobia. Sí existe. Por el simple hecho de que vemos una persona gorda siendo feliz. Y ya la juzgamos. Y ya la tildamos de mala persona. De que estás promoviendo la obesidad. De que eso está mal. Vemos a una persona gorda comiendo hamburguesa. Y es como. ¿Cómo se le ocurre? Pero si ya está suficientemente gorda. Pero vemos a una persona flaca. Y no le dicen nada. Cree que es la persona flaca sí puede. Pero la persona gorda no. Y no me digan que no. Porque es así. Yo lo he vivido en carne propia. O sea. Una persona delgada. Sí puede salir en redes sociales. Bailando y sintiéndose bien consigo misma. Pero una persona no. Una persona gorda no. Porque enseguida ya está promoviendo obesidad y duda. O sea. Simplemente por lo físico. Por lo que vemos de fuera. Ya juzgamos en que esta persona puede. Y esta persona no. Todos podemos ser felices. Y todos somos libres de hacer lo que nos dé la gana. Si tú no estás de acuerdo con eso. Ese es problema tuyo. Eso está aquí. El problema lo tienes tú. No yo. I mean. Solo por el simple hecho de. Tildar a alguien de que no es saludable por lo que vemos por fuera. Mira. La salud va más allá de lo que tú ves por fuera. La salud va en la sangre. En los pulmones. En los órganos. En el cerebro. Porque la salud mental también existe. Tú viéndome a mí. Aquí no puedes saber lo que yo hago. Lo que yo como. Cómo está mi sangre. Cómo está mi resistencia. Tú no puedes saber nada de mí. Y juzgarme. Simplemente por lo que ves. Tú tienes que aprender a conocer a las personas. Por lo que son. Por cómo son por dentro. Yo la verdad que estoy un poco cansada de escuchar el mismo discurso. De que ay. Que estás gorda. Que eso no está bien. Mira. Si no está bien para ti. Ese es problema tuyo. Yo hago lo que yo quiero con mi vida. Yo hago ejercicio porque me hace feliz. Yo no hago ejercicio para el día de mañana tener un abdomen plano. Y si lo llegas a tener. Excelente. Y si no. Excelente también. That's my decision. Not yours. Yo como sano. Porque sé que si como basura no le estoy aportando nada positivo a mi cuerpo. Y listo. Porque me gusta comer sano. Y si un día me da la gana de jartarme una hamburguesa. Me la voy a jartar. Porque es mi vida. No es la tuya. Al igual que una persona flaca. Al igual que una persona gorda. Al igual que una persona gay. Lesbiana. Bisexual. Trans. Negra. Blanca. Pelirroja. China. Rusa. O sea. Mira. Ni el cuerpo. Ni el color. Ni el género. Ni la religión. Son un motivo para dejar de ser feliz. Y dejar de hacer lo que a ti te hace feliz. Yo honestamente. Ese tipo de comentarios. La verdad que yo cuando estaba en TikTok. Me estaba riendo. Porque era como que wow. De verdad. Estás perdiendo tu tiempo. Preocupándote y molestándote. De que soy saludable o no. Cuando eso ni siquiera es problema. Yo estoy en mi casa súper feliz. Y tú estás en la tuya súper molesto. Comentando. Tirando hate. El odio y el hate siempre va a existir. Lamentablemente. Tiene que existir el odio para que exista el amor. Tiene que existir el negro para que exista el blanco. Tiene que existir el derecho para que exista el izquierdo. Tiene que haber más para que exista menos. O sea. Siempre tiene que haber un pro y un contra. Pero dentro de toda esa basura. Uno tiene que intentar. Mira. Mira. Negatividad para allá. Yo me enfoco en lo positivo. Y yo trabajo en mí. Y en ayudar a las personas que me rodean. Porque yo quiero poner mi granito de arena. Porque yo quiero ver a personas felices. Yo quiero que la gordofobia deje de existir. Yo quiero que a la gente delgada se le deje de juzgar porque está muy delgada. Que a la gente gorda se le deje de juzgar porque está gorda. De que deje de existir el racismo. Yo soy pro de que haya amor. De que haya respeto. De que podamos vivir todos en el mismo mundo. Y ser felices. Y vivir tranquilos. Y ya. Y dejar de juzgarnos entre nosotros. Así que a ti que me estás viendo. Te pido que te comiences a sacar todas esas etiquetas que te ha puesto la sociedad. De que eres gorda. De que eres flaca. De que eres blanca. De que eres negra. De que eres feo. De que eres gay. De que eres aquí. De que eres allá. Empieza a quitártelas. Empieza a sanarte. Empieza a amarte. Empieza a vivir tu vida. Y al que no le guste como tu vida. Tu vida es tu vida. Que se joda. Básicamente. Que se joda. Tu eres increíble. Tu eres un ser de luz. Eres. Eres tan valioso. Solamente por el hecho de estar aquí presente. Viviendo cada instante de la vida. La vida es tan corta. O sea. Tu no sabes si el día de mañana es tu último día. Y yo no quiero vivir lo que me queda de vida. Preocupándome en el que irán. En el cómo me irán los demás. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Feliz. Plena. Valorando cada segundo. Sacándole el jugo. A mi creatividad. A mi espontaneidad. A mi alegría. Yo quiero vivir mi vida así. Plena. Positiva. Así que. Abrázate. Muy fuerte. Date amor. Y deja que la gente negativa. Se quede en su negatividad. Algún día van a tener que salir de ella. Porque eso no les va a dejar nada bueno. Y de verdad. Te lo pido al corazón. Deja de juzgar. Por simplemente lo que ves. Empieza a. A trabajar en verlo. A ver más allá. A ver lo esencial. A ver lo bonita que es la vida. Desde otro ojo. Desde otra perspectiva. Espero que mi mensaje sirva de algo. De que te haya ayudado a cambiar esa mentalidad positiva o negativa. Yo lo único que quiero es eso. Que la gente se ame. Y que la gente sea feliz. Y que sea dueña de su vida. Y que no deje que otros le controlen. Lo que hace. Lo que come. Lo que dice. Lo que no. No. Yo solamente quiero paz. Punto. Y si tú no estás de acuerdo con eso. Bye. No me importa. Te mando un beso súper enorme. Un abrazo. A papachuchado. A distancia. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.